TGN Hola a todos, bienvenidos al canal de TGN Spanish Y bienvenidos a uno de los dos videos que subo cada mes en este canal Son mi network en mi canal principal Por si no lo sabíais que mucha gente se lo pregunta y dice Pero TGN que haces en este canal? Bueno, TGN es mi network desde 2012 Y yo colaboro con ellos todos los meses, subo dos videos aquí Hoy traigo un juego llamado Carniel Valley Como un carnaval del infierno En un valle muy terrorífico Donde creo que hay algún que otro payasito Para no perderte ningún video de los que subo aquí Podéis suscribiros al canal de TGN Spanish Y así estaremos también aquí comunicados Cada vez que subamos nuevo video Dos al mes Comenzamos el juego chicos, vamos a ver que pasa Yo y el terreno nos llevamos muy bien Bueno, no tanto, pero nos llevamos bastante bien en general Creo que el volumen del juego está un poquito alto Creo que lo voy a mejorar bajándolo un poquito No quiero morir aquí de un susto Este bosque Estaba antes lleno de vida Y ahora Se ve súper muerto Pero este circo Pero este circo Viajero Desde que llego a la ciudad Vale, como que vino un circo Ah, los controles justamente Tengo luz Glowstick, flashlight Sí G, F Y L Lighter Tours Bueno, los números también Inventario con el DAB Puedo examinar cosas Puedo agacharme A ver Entonces yo quiero No tengo glowstick ¿Tengo solo el mechero? ¿Solo tengo el mechero? Bueno, algo es algo, ¿no? Me puedo agachar, puedo correr Puedo hacer zoom Curioso Bueno, es un juego de estos Que no duran mucho Que son como Un proyecto Este es el camino The way to the circus My family wants Vale Parece que desde que vino ese circo El pueblo Ha ido como Convirtiéndose En un pueblo moribundo Un pueblo Prácticamente Muerto Dice que estaban llenos de vida Estos árboles Queda todo precioso Verde, bonito ¿Y por qué le echa la culpa al circo? Supongo que por la coincidencia De que justo cuando llegó el circo Empezó el pueblo a perder toda su vida ¿No? ¡Tráfico! Mente, está chulo Ha habido algo ahí Ha habido una interferencia No he estado atento del todo A si se ha visto algo Yo diría que no se ha visto nada Que simplemente Otra vez ¿Por qué las interferencias? Que leñes Que leñes está pasando Iba a decir que gráficamente se ve bastante bien Está chulo Pero sí que vamos a A determinar del todo Si el juego tiene buenos gráficos Cuando aparezca Ese Famoso circo Del que está hablando el personaje principal ¿Quién está ahí? Muéstrate No sé si quiero que se muestre ¿Eh? Porque acaba de aparecer de repente Una Carreta Del circo Que leñes Que leñes Y se ha escuchado una risa muy siniestra ¿Eh? Voy a seguir avanzando Creo que dejé mi flashlight Fuera de casa Dale al cap para Mirar el diario Ves que el corazón también Bueno Tiene Digamos Aceite El mechero Parece que este El sitio está maldito Está encantado Me parece que el juego va un poco petado ¿No? Un segundo chicos Está yendo bien todo Parece que va un poquito petado ¿Verdad? Vale Pido disculpas si se estaba viendo un poco petado Creo que mas o menos iba bien Pero cuando movía el libro No se veía bien Ahora si Ahora si puedo mover el diario ¿Veis? Perfectamente Y antes no Antes estaba como petado Cuando se acaba el diario Que raro Ya está Solucionado Vamos por el motor gráfico Es bastante potente Para ser un Típico juego Creado por algún Fan del terror Como yo O como vosotros Sigo avanzando por el camino Ey Hay algo por allí Mira ese área Vale Pues puedo ir por aquí Aunque no vaya por el camino Perfecto Yo voy animado Eh Sin problema Otro lugar del circo Es una casita de estas de juego Si Totalmente Hay algo Vale Una nota ¿Que dice la nota? Nota de Alicia Robert estoy bien He intentado Salir de aquí O volver Nunca volveré a este circo Vale Esa cosa Agarro a mi madre Y la llevo con Con ella Intente seguirla Pero la he perdido En la niebla Encontré una cueva Encontré una cueva Y creé un campamento O algo así Como un campfire No se si lo sabe Si sabe que estoy ahí Ven a verme si puedes No quiero estar sola Quiero encontrar Quiero encontrar a mi madre Por favor Estate bien Robert Somos Robert Ok Nos estamos quedando además Sin Sin acerita del mechero Eso no me gusta Nada de nada Una nota de Alicia Una nota de Alicia Si otra vez Eh 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 ¿Que pasa? Habia algo eh He visto como si estuviese ayer Un payaso quizá Que mal rollo Debo volver al camino To the trail Vamos a decir el camino Espero que si Y por eso chicos Siempre intento Jugar a juegos Que estén en español Para entrenarme de la historia Al cien por cien Este mechero tampoco Es que alumbre mucho eh Me encantaría encontrar La linterna A ver Por aquí se ve algo también Un esqueletón Un esqueletón Chicos Pues hay gente que hace mucho tiempo que murió Aquí ¿La cueva? Esta es la cueva eh Se ha guardado ¿Y donde estas Alice? Alice Creo que estoy en la cueva Mirate como si hubiese estado aquí antes Quizá pueda encontrar un flashlight Busca en la cueva Pues eso hago Y yo también espero encontrar un flashlight Una Linterna Que alumbra un poco mas que este mechero De un momento no lo encuentro Ah ah Esta muy oscuro ¿Me ido de la cova? No Eh y el flashlight en serio La necesito la linterna No veo nada tío Es oscurísimo Es que la niebla aún ves algo Pero si te vas de la niebla Ya no ves nada Y la misión es echar un ojo a la cueva Así que Debe estar por aquí Me puedo agachar Me ha parecido ver como otra entrada en la cueva Una bifurcación Vale Vale Esto Tiene un caballito Se ve fatal eh Oye ahí esta el martillo del payaso eh Y esto Sigue siendo cueva Noo Se me acabo el mechero Aunque tampoco alumbraba mucho ¿Veis? Era un poco tontería el mechero Ok Si hay un payaso ahí Lo he visto Lo he visto ahí atrás tío Hombre ya que encuentro un payaso Al menos darme una linterna no Es que la misión es encontrar Buscar por la cueva todavía Bueno Me ha cerrado una de las salidas Así que damos provecho que ahí no es Wow tío pero si es que no se ve nada Está super oscuro Encuentro así un poquito de luz Y como sea negra que seguro que si Seguro que es negra La flashlight No veo nada No veo nada tío Por aquí he entrado Por aquí he entrado Es al principio Si En principio he encontrado una linterna Antes de irme En cambio por el otro lado Si me dejaba avanzar Quizás sea por aquel lado eh Este martillo me iría muy bien para defenderme Sinceramente Pero el juego no me deja agarrarlo Gracias, gracias por nada ¿Aquí si puedo salir? Vale Pero no muy lejos Ah ah O la linterna está aquí Y yo no la estoy viendo He podido salir por el otro lado Ah pero no No puedo llegar muy lejos Creo que está bastante camuflada chicos Esa linternita Y es que la necesito Porque el mensero No alumbraba nada Voy a intentar fijarme bastante bien No la encuentro tío No la encuentro ¿Dónde leños te has metido linterna? ¿Dónde? Yo diría que está aquí Tiene que estar donde hemos visto al payaso ¿no? No se ve nada tío Aquí está muy oscuro O sea Creadores del juego Vale, lo suyo es que me deis una linterna Nada más empezar No que esto se ponga tan oscuro Nada más empezar Porque si no ¿Cómo la voy a encontrar? Yo veo rocas Son rocas Abajo tampoco hay nada Y tampoco dentro Pues nada Pues no sé dónde está la linterna Me va a tocar pausar un poco Buscar minuciosamente Y a ver qué pasa Yo veo cosas por aquí Pero es que está tan oscuro Que no... No puedo agarrar nada Fácil no está desde luego ¿Dónde está la linterna? Ni idea Oh my gatito chicos Es que no se ve Le he encontrado de milagro Está aquí Dios No me lo creo Ahora sí se ve mejor No se veía nada Estaba ahí escondida Vale, dice En cuanto a la linterna Es hora de salir Y encontrar a mis hijos Que ya puedan contar el circo En la distancia Bueno ahora con la linterna Es un poquito más Más llevadero supongo Así que vamos a salir Mis hijos ¿Dónde están mis hijos? ¿Dónde se han ido? ¿Dónde? ¿Dónde se los han llevado más bien? ¿Hijos? No sé si voy bien O voy al revés ¿O qué? Uy Vale, voy bien Chispazo igual A que vas bien Eso seguro Ay Dios ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Payaso no eh Ay Dios No me siento muy seguro Con una linterna Salvo que sea una linterna Extremadamente Dura Y le pueda pegar así La cabeza El payaso Que lo dudo la verdad Lo dudo Y yo he visto un payaso Y... Me recuerdo mucho la película de AID No quiero... ¿Qué es eso? Son brillos extraños ¿Voy bien o voy al revés? ¿Alguien puede decírmelo? Payaso ¿Puedes indicarme cuál es el camino correcto? Gracias No No Uh... Voy mal ¿No? Otra vez esto del circo Nooo ¿Vas en serio? Iba al revés En fin Bueno, se ha puesto una música un poco más siniestra Que ya es algo Ya hemos avanzado un poquito chicos Además he conseguido la linterna Que voy a apagar de momento Porque veo bastante bien aquí Y... Más que nada porque me obligaba el juego a encontrar una linterna Para avanzar Pero si voy a seguir el camino Que supuestamente el camino lleva a la cueva ¿No? Si o si Tampoco tiene mucho más el juego No sé... Solo decía... O sea... Me refiero a caminos Solo decía que... Nos fijásemos a ver si encontrábamos... Un circo a lo lejos o algo así Ah... Quiero otro camino ¿Lo vimos de este camino? De aquí como que gira ¿Puedo ir para allá o para acá? Esta es la cueva No, esto es... Vale, el esqueleto Si es la cueva Vale, vale, parece que hay otro camino Si me fijo bien Yo diría... Si, que para acá Que por este no hemos ido He salido y he vuelto Y veo un carrusel Veo un carrusel ahí arriba Es por aquí Es por aquí, chicos Ya veréis... Le estamos llegando al circo Con nuestra increíble linterna Que nos hará invencibles ante un payaso malévolo Ahí se ve el circo Dios, 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 Dios El corazón... ¡No! ¡No! ¿Que está aquí el payaso? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo lo esquivo? Corro y ya está Vale, corre, 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 corre Me está persiguiendo un payaso Lo tengo detrás de mí Lo tengo detrás de mí ¡Ya está! Tío, en el momento que el payaso me empieza a perseguir Ahí se acaba la demo No, claro, es una demo Lógicamente pues tampoco iba a durar mucho más Me la he pasado, ¿no? Es menos Menos mal Pensaba que no iba a encontrar nunca la linterna Ese payaso Tenía mala pinta Tenía que haber dejado que me matase La verdad, hubiese estado muy interesante Ver cómo te mata Chicos, si os ha gustado Tocad el like, comentad lo que os ha parecido Suscribiros al canal de TJN Spanish Para no perderos ningún vídeo de los dos que subo cada mes Que os quiero mucho, un abrazo muy fuerte Y hasta la siguiente tdt Bye, bye